Bueno, un año que ya transcurrió, en el 2016, contanos un poquitito cómo sería el balance del mismo. Bueno, el balance fue muy positivo. Recordemos que fue el primer año en el cual los parlamentarios fueron electos directamente por el pueblo argentino y eso le dio un impulso al Mercosur realmente muy importante. Fue un año de mucho trabajo con una realidad en toda América Latina muy compleja. Recordemos que en el transcurso de este año tuvimos las dificultades en Venezuela, el golpe de Estado parlamentario a la presidenta de Lima Rousseff en Brasil, cambios de gobierno con una inclinación neoliberal de derecha en la Argentina. Bueno, fue un año donde un poco cambió la configuración política del Mercosur, de Latinoamérica, pero también sirvió para que a través de la discusión política que se dio en el Parlamento se puedan avanzar en un montón de temas que venían pendientes en la región en materia de infraestructura, de educación, de integración regional en cuanto a lo productivo, lo comercial, la inclusión social. Así que la verdad que fue desde el Parlamento un año muy positivo. Argentina en este caso debutaba con parlamentarios por el Mercosur. ¿Cómo se han ensamblado justamente a quienes ya venían desarrollando este rol? Bueno, en realidad la Argentina venía teniendo su representación a través de diputados y senadores nacionales. Nosotros nos sumamos a Paraguay en cuanto a la representación directa de parlamentarios del Mercosur. Fue, como te decía, un impulso muy muy importante que 43 parlamentarios de la Argentina estén abocados específicamente a esa tarea. Ha significado a que se multipliquen por 10 la cantidad de proyectos, muchos de los cuales fueron presentados por parlamentarios argentinos. Proyectos que van desde lo educativo, desde lo cultural, pero también en materia de infraestructura de obra pública. El Mercosur hoy dispone de un fondo de convergencia estructural para el desarrollo de determinados proyectos que van desde integración productiva hasta también obras que impacten fuertemente en la región. ¿Cuál es el peso que tiene un proyecto dictaminado justamente por un parlamentario? O sea, ¿se transforman directamente, se implementan estos proyectos? Son tomados por el Consejo del Mercado Común. El Consejo del Mercado Común del Mercosur lo integran los distintos ministros y los presidentes de los países que forman parte del Mercosur. Y de allí toman los proyectos y ejecutan o no ejecutan los mismos. Hasta el día de hoy, hoy el Parlamento del Mercosur, como todo proceso en cuanto a la integración que se da en distintas regiones del mundo y sus, digamos, avances en materia parlamentaria, está viviendo una discusión y está viviendo un análisis de distintos proyectos también que van a reformular la función del Parlamento del Mercosur y que van a empezar a hacer, respecto a determinados temas, la posibilidad de que sean vinculantes directamente y que nos tengan que pasar por este Consejo del Mercado Común. No obstante eso, se pudo avanzar en un montón de proyectos. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, Recuerdo 1, que en este momento está en tratamiento, que tiene que ver con generar un nuevo proyecto de evaluación educativa en la región. Por estos días se ha escuchado mucho en los medios nacionales en cuanto a la evaluación que se hizo del sistema educativo en la Argentina. Nosotros hemos planteado que se genere un nuevo proyecto de evaluación y que sea uniforme a todos los países del Mercosur. Pero también, por ejemplo, hemos hecho un trabajo que tiene que ver con unificar los ordenamientos jurídicos internos de los distintos países del Mercosur. Por ejemplo, la Argentina tiene una ley de trata, Paraguay no la tiene. Bueno, son problemáticas que a veces trascienden las fronteras de un país y que son comunes a toda la región. Bueno, hemos estado trabajando en la unificación de esos proyectos, de esas leyes, de esas normativas, para que puedan tratarse de manera mucho más efectiva en todo el Mercosur. Con respecto a este año también que pasó, ¿ha tenido que realizar diferentes viajes? Sí, sí. También he tenido la oportunidad de ser designado por el Mercosur para representar al Mercosur entre el Parlamento Europeo. En eso he tenido la oportunidad de participar de distintas sesiones conjuntas entre el Parlamento Europeo y el Parlamento del Mercosur, donde se han tratado temas de mucha importancia. En este momento se está llevando adelante la negociación o el tratado de un hipotético acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso tiene impacto directo en la Argentina, en nuestra región, en la provincia de Santa Fe. Imaginemos que si se firman tratados de libre comercio, eso significa que por ahí productos que hoy fabrican nuestras empresas en la región, de las parejas, de antro, de las rosas, ingresan libremente desde otros lugares del mundo, evidentemente pueden traer complicaciones en el mercado interno y en el mercado exterior también, en el Mercosur, para el desarrollo de nuestras empresas. Bueno, nosotros estamos planteando que hay que firmar tratados, acuerdos con otras regiones, otros países del mundo, pero siempre teniendo en cuenta la industria nacional y el trabajo argentino. Ese es uno de los temas también que fuimos abordando en los distintos viajes, en las distintas sesiones que estamos llevando adelante. ¿Cómo se plantea este 2017? Bueno, de mucho trabajo realmente. La realidad del Mercosur no ha variado en este último tiempo, se han profundizado las dificultades, hay un clima en toda la región que quiere plantear un Mercosur que vuelva a ser nuevamente el Mercosur de la década del 90, que solamente sea un sello para las cuestiones comerciales. Nosotros estamos planteando y vamos a seguir planteando a lo largo de este año que el Mercosur tiene sus profundas raíces históricas, culturales, de hermandad de los pueblos, que no solamente pasa por vender más productos en otros lugares, sino que también pasa por la complementación, por el desarrollo conjunto, por avanzar en distintos temas que hacen a la salud, a la educación, a la integración social. Y bueno, desde ese lugar vamos a plantear una serie de cuestiones que aún están pendientes en el Mercosur y también evitar que este proceso vuelva hacia atrás. Lo que ha pasado con la expulsión de Venezuela del Mercosur por parte de los gobiernos de Argentina y de Brasil y con un consentimiento no expreso, pero sí manifiesto de Uruguay, eso significa un retroceso. En todo proceso de integración, si queremos avanzar, si queremos profundizar el trabajo, deben incorporarse voluntades, deben aunarse los esfuerzos para superar las dificultades por ahí que se presentan y no separar a aquel que por ahí piensa distinto. Bueno, eso también pasó en el Mercosur. Nosotros vamos a ir planteando determinadas medidas que eviten esa cuestión y que el Mercosur se fortalezca y no se debilite. Diego, muchísimas gracias por la presencia aquí en Actualidad Informativa y seguramente a lo largo de este año seguiremos en contacto y tendremos la oportunidad de entrevistarte. Dale, como no, a mi disposición. Gracias.